Yo no soy quien para opinar, pero no puedes esperar Ya sabes, ya lo sabes, no debes callar Si no perdiste la fe, si no rehusaste luchar Quedan cosas que aún puedes cambiar Tú te es suave, amargo, dulce, así es Como el amor, como la vida, como la muerte Tú te es suave, amargo, dulce, así es Como el amor, como la vida, como la muerte Tras la larga espera, tú vas la frontera Deseo que así sea, que llegues al mar Tras la larga espera y una nueva areia Será tuya la tierra, el cielo y el mar ¿A dónde hay que ir a soñar? ¿A dónde hay que ir a gritar? Ya sabes, tú lo sabes, no debes callar Si no perdiste la fe, si no rehusaste luchar Quedan cosas que puedes cambiar Tú te es suave, amargo, dulce, así es Como el amor, como la vida, como la muerte Tú te es suave, amargo, dulce, así es Como el amor, como la vida, como la muerte Tras la larga espera, tú vas la frontera Deseo que así sea, que llegues al mar Tras la larga espera y una nueva areia Será tuya la tierra, el cielo y el mar Si no perdiste la fe, si no rehusaste luchar Quedan cosas que puedes cambiar Tú te es suave, amargo, dulce, así es Como el amor, como la vida, como la muerte Tú te es suave, amargo, dulce, así es Como el amor, como la vida, como la muerte Tras la larga espera, tú vas la frontera Deseo que así sea, que llegues al mar Tras la larga espera y una nueva areia Será tuya la tierra, el cielo y el mar Tú te es suave, amargo, dulce, así es Como el amor, como la vida, como la muerte Tras la larga espera, tú vas la frontera Deseo que así sea, que llegues al mar Gustoume moitísimo a canción Moita canción, moita presentación Pero a mí, o que más me gusta E es me perdoar Yo creo que así sea, que la 싸ú Las chicas en tu